Alquimia, la sonora del veintiuno Cuando viene de la plaza algún amigo, le pregunto si han visto a Miguel Canales Dicen que la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale Dicen que la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Me dicen, me dicen que Miguelito De la montaña él ya no quiere salir Me dicen, me dicen que Miguelito De la montaña él ya no quiere salir Él dice que se encuentra muy contento Que así su vida la pasa feliz Él dice que se encuentra muy contento Que así su vida la pasa feliz Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Ay que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Ay que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Yo no sé lo que le pasa a Miguelito Porque entre nosotros él se encuentra muy extraño Yo no sé lo que le pasa a Miguelito Porque entre nosotros él se encuentra muy extraño Por eso está feliz en la montaña Porque se ha convertido en ermitaño Por eso está feliz en la montaña Porque se ha convertido en ermitaño Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Ay que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando al pobre Miguel 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 Que le estará pasando al pobre Miguel